Quisiera estar contigo Hasta que llegue mi muerte Tienes que vivir contigo Se me destruye la mente Y soy feliz Si estás conmigo Ya no me acuerdo Cuando he sufrido Siempre me engañas Estoy hundido Tú no me quieres Amor fingido Pero hoy Te voy a dar muy en serio Vivir así Sé que hay nada peor Querer a quien no te quiere Sentir como si estás ya Un amor desesperado En lo que siento por ti Te va a placer de la vida No te importa destruir Buscaré algún lugar Donde pueda ser feliz Donde no pueda llorar Y si pueda sonreír Buscaré algún lugar Donde pueda ser feliz Buscaré algún lugar Donde pueda ser feliz Donde no pueda llorar Y si pueda sonreír Buscaré algún lugar Donde pueda ser feliz Buscaré algún lugar Donde pueda ser feliz Donde no pueda llorar Y si pueda sonreír Buscaré algún lugar 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 Buscaré algún lugar